¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Estamos aquí como todos los días en JavierSolorsano.com Oiga, déjeme le cuento que ya el lunes se regresa a clases, hay que estar ahí a las vivas con este regreso a clase que sobre todo para los niños, para los jóvenes que están en este periodo, ya cerrando su periodo vacacional Entonces, pues váyase preparando, no hay de otra, hay que regresar, y además que imagínense que flojera no regresar No, 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 metámonos directito al regreso, y sobre todo espero yo que haya pasado buenas vacaciones Fueron 15 días los que pudieron hacerlo, y bueno, señora, señor, vámonos el lunes a darle, no hay de otra para regresar Bueno, oiga, yo le cuento este día que, ¿cómo ha acaparado la tensión? No sé, ¿qué impresión tenga usted el hecho de que estemos en esto de la boda real? Ya sé que ayer lo comenté, es decir, ahí va este mes y otra vez Pero déjeme decirle una cosa, yo creo que una de las cosas que ha pasado es que, ¿a qué se deberá tanta cercanía? ¿Sabe qué creo que puede estar pasando también? Hay mucho como de cariño, como de verse uno en otros, como de sueño, como de cosas ahí, ¿no? Como de ver a dos jóvenes que dicen, bueno, pues vamos a ver el mundo que ha de tener cada quien El mundo que les puede estar esperando, la forma en que pueden fortalecer su relación Todas estas cosas que uno dice, bueno, pues ellos tendrán ahora que buscar la manera, ¿no? De que ellos puedan fortalecer su vida Esto se lo digo porque es impresionante hoy en la mañana, mientras hacemos el noticiario de Radio 13 La cantidad de información que fluía Y además todo el mundo se vuelve monarquícólogo A ver si lo dije bien, ¿no? O sea, conocedor de la monarquía Y la monarquía es un, híjole, tiene mucho, déjeme decirle No sé qué piensa usted, pero yo veo a la monarquía, por dios Yo la veo mucho de desgastada, ¿no? De decadente, ¿no? No, usted imagínese los millones y millones que se gastan de libras, de liras, de libras, perdón Los millones y millones de euros, los millones y millones de dólares Que se gastan para mantener a una clase que lo único que hace es vivir de la herencia Y de convenciones sociales que al paso del tiempo ya adquieren como hoy otra dimensión, ¿no? Pero bueno, lo importante está, diría yo, en que pues acaparó la atención Imagínese lo que va a ser el Lola, el Caras, el quién Pero ahora imagínese las revistas del corazón del mundo entero Vea usted, este es el momento en que ella le da el beso Este es el momento en que le ponen el anillo Este es el momento, este es el momento Ya no más falta que nos pase en el momento en que se consume el acto Y ya sabe a cuál me refiero Entonces, como sea, yo le diría Es una, sin duda alguna, un momento importante para una pareja Es un momento importante para... y listo, ¿no? Pero la monarquía hoy yo sí se lo digo Lo encuentro como una forma muy decadente, muy de otro tiempo Muy de los tiempos de la gleba, muy de los tiempos de otra cosa Entonces, pues bueno, que sean felices Eso sí se los deseamos Que sean felices y que se casen y que todo esto Y que tengan hijos Pero pues sí que no repitan las historias que recientemente se han vivido Como la de la Lady Di, ¿no? Que sí fue una historia realmente muy dolorosa, muy dura Bueno, es que no quería hablar de ello Pero no me puedo abstraer porque está en todos lados, ¿no? Y también ya ayer hablamos de la beatificación Pero no voy a insistir en el tema Lo que sí le voy a decir es que Llegó, punto y aparte, ¿no? Llegó al final el periodo ordinario de sesiones Llega mañana Yo creo que hay poco que contar Muy poco, penosamente muy poco que contar A ver, ¿por qué? ¿Qué quiere decir que los legisladores existan y hagan leyes? ¿Quiere decir que de la noche a la mañana todo va a cambiar? No, claro que no No va a cambiar toda la noche a la mañana ¿Qué es lo que sucede? Las democracias se construyen Uno sabe muy bien que lo que pasó hace 20 años puede tener una influencia A lo mejor está dentro de otros 20 Pero lo importante es esa construcción Es el pensamiento de la humanidad Del corto, mediano y largo plazo México es un país efectista Todo tiene que resolverse hoy Y todo tiene que pasar hoy Y si no pasa, pues ya no pasó Pero entonces nadie piensa futuro Cuando se piensa en un país Por ejemplo, en el año 2025 Uno dice, hombre, ¿pero cómo están pensando en eso? Es que no hay otra que pensarlo No hay otra que pensarlo por un asunto En donde uno, el legado que pueda dejar En términos generacionales Es que los que vienen ahora en nuestro lugar A futuro, en la ley natural de la vida Estos que vienen hoy Puedan hacer las cosas mejor que lo hicimos nosotros Pero para ello hay que crear las mejores condiciones Pues simplemente para que vean mejor Porque al fin y al cabo son extensiones de nosotros Son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra herencia Que es lo que finalmente está más latente hoy en día En relación a algunas cosas Que tienen que ver con pensar el futuro El futuro lo piensa uno Pues en función de uno Lo piensa también en función de los demás Por supuesto, sobre todo Pero sobre todo le diría otra cosa Este presente, como no lo hemos sabido construir Estamos todo el tiempo invariablemente Le diría yo, distante de él No nos gusta este presente No nos gusta este presente No nos gusta Bueno, pues hay que hacer algo con él Y para construir ese presente Este presente que queremos diferente No hay otra que pensar a futuro Los legisladores no lo han hecho No lo han hecho Yo creo que es muy obvio lo que digo Pero no lo han hecho Y no nos ha ayudado nada el que no lo haga Por lo pronto le diría Ya se aprobó la ley del lavado de dinero Que eso es importante Ya se agarró, yo pienso En donde más les va a doler a la delincuencia organizada Les duele poco o nada la cárcel Porque al rato salen Pero que les quiten la lana Ahí es donde les duele y mucho Yo creo que lo de la reforma política Si el PRI sigue peleándose Va a ser difícil Porque está la elección presidencial de por medio No quieren las candidaturas independientes Dirían los clásicos Así están las cosas Y le diría que bueno Que de nuevo Da la impresión De que se discutieron grandes temas Hubo grandes discusiones Y hubo escasas decisiones Que es el síndrome Del legislativo mexicano Desde hace ya bastante tiempo Bueno oiga Pues yo le deseo Que tenga un buen fin de semana Ya ve que vamos a estar ahora Los fines de semana Ahí le mando saludos Que tenga usted un buen fin de semana Que descanse Que se divierta Debe de ganarle mis chivas al Monterrey Para calificar y quitarnos de problemas Y debe de ganarle Yo pienso Pumas a la América También para quitarse Pumas problemas Para deshacerse de un rival Que en finales puede ser muy peligroso Y sobre todo para que Pumas quede súper líder Y confirme la gran campaña que hizo Así que los que son futboleros El fin de semana curso intensivo Y los que siguen con el Papa Y la beatificación Y las bodas reales Pues sigan pegados a la tele Y ahora sí que ahí se ven Bueno, pásenla bien Gracias Aquí estaremos la próxima El fin de semana No lo olviden JavierSoluzano.com Adiós